El objetivo de esta sesión pública es proceder a la constitución de la Corporación del Ayuntamiento de Bornos para el periodo 2023-2027. Respecto de la constitución de las corporaciones municipales, establece el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como el artículo 37.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en adelante ROG, que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. Como consecuencia de las últimas elecciones locales, celebradas el pasado 28 de mayo de 2023, con fecha 7 de junio ha sido expedida por la Junta Electoral de Zona el acta de proclamación de electos y con fecha 14 de junio acta modificatoria, que indican que han resultado concejales electos para esta corporación los siguientes. Por el Partido Socialista Obrero Español, doña Virginia Pérez Ramos y don Diego Hidalgo Fernández. Por Izquierda Unida Andalucía, don Hugo Palomares Beltrán, doña Laura Barrios Garrido, don Antonio Caballero Galindo, doña María José Lugo Baena, don Manuel Barrios Díaz, doña Vanessa Andrade Gutiérrez, don Adrián Hidalgo Álvarez, doña María José Andrade España. Por el Partido Popular, don José Ramírez Blanco, doña Amparo Orozco Jiménez y doña Ana María Castilla Fernando. El primer punto del orden del día de esta sesión es la constitución de la corporación municipal. Y, en primer lugar, se va a proceder a la constitución de la mesa de edad, que, conforme a lo dispuesto por los artículos 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 37.2 del ROF, estará integrada por el concejal electo de mayor edad, don Diego Hidalgo Fernández, que actuará como presidente, y por el concejal electo de menor edad, don Adrián Hidalgo Álvarez, actuando como secretaria a la de la corporación. Presente en los miembros, se declara constituida la mesa de edad, conforme a la ley. Previamente, al inicio de la sesión de constitución de la corporación, se ha comprobado por las secretarias de la corporación las credenciales presentadas y acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las actas de la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se ha procedido a comprobar el cumplimiento por parte de los concejales electos de la presentación y firma de las declaraciones de actividades y bienes establecidas por el artículo 75.7 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Por lo expuesto, se consideran cumplimentadas las actuaciones necesarias para la Constitución de la Corporación Municipal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el momento de tomar posesión y para adquirir plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. A continuación, procederé a nombrar a los concejales electos para que tomen posesión de sus cargos, mediante la fórmula de juramento o promesa establecida por el Real Decreto 707.1979, de 5 de abril. Serán nombrados conforme al orden establecido en el acta de proclamación de concejales electos emitida por la Junta Electoral de Zona, comenzando por los miembros de la Mesa de Edad. Don Diego Hidalgo Fernández, proceda a la lectura del juramento o promesa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer la Constitución como fundamental del Estado. Don Adrián Hidalgo Álvarez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Virginia Perea Ramos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Hugo Palomares Beltrán. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Laura Barrio Carrido. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Caballero Galindo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María José Lugo Palomares Beltrán. Doña María José Lugo Palomares Beltrán. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Manuel Barrios Díaz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María José Andradez España. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Ramírez Blanco. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Amparo Orozco Jiménez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana María Castilla Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Borno, con la lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Cumplimentado el trámite conforme a los preceptuados en la ley, esta mesa de edad declara constituida Corporación del Ayuntamiento de Borno para el mandato 2023-2027. Hago constar que con fecha 12 de junio de 2023 se envió escrito desde esta secretaría general a la señora interventora general y a la señora tesorera, y en la misma fecha a la empleada municipal encargada del servicio de contratación y patrimonio, todos ellos relativos al deber de cumplimentación de las tareas tendentes al arqueo extraordinario y cumplimentación del inventario general consolidado de bienes y derechos de esta corporación municipal para su comprobación. También hago constar que con carácter previo al inicio de esta sesión se han notificado a los señores concejales y concejalas la puestas a su disposición de dicho inventario para su examen en el plazo de cinco días hábiles, para que realicen las comprobaciones y formulen las alegaciones que estimen oportunas. A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día, la elección del alcalde. Conforme establece el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Conforme establece el artículo 40.2 del ROC, quien resulte proclamado alcalde tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos. La votación para la elección de alcalde se realizará mediante el sistema de votación a mano alzada, pudiendo ser candidato o candidata todos los concejales o concejalas que se encabecen sus correspondientes listas. Solicito que hagan saber a esta mesa los candidatos y candidatas que se presentan a la elección de alcalde o alcaldesa. Se presentan como candidatos don Hugo Palomares Beltrán, don José Ramírez Blanco, A contención se procede a la votación a mano alzada. Votos a favor de don Hugo Palomares Beltrán, como alcalde del Ayuntamiento de Bornos. Votos a favor de don José Ramírez Blanco, como alcalde del Ayuntamiento de Bornos. Visto el resultado del escrutinio y teniendo en cuenta que el único candidato obtenido el voto de mayor de la mitad del número legal de miembro de la corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 y apartado B de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la presidencia de la mesa de edad proclama alcalde de Bornos a don Hugo Palomares Beltrán. Don Hugo Palomares Beltrán, ¿aceptas el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Bornos? Por el alcalde electo se procede a prestar el preceptivo juramento o promesa de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707-1979, del 5 de abril. Prometo, con mi conciencia y dolor, cumplir finalmente la obligación de ser cargo del alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Bornos con lealtad del Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias y felicitar a Diego que me consta que estaba nervioso y lo ha hecho bastante bien. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Tiene la palabra el grupo? Sí. Bien. Si a algún grupo, los portavoces quieren decir algunas palabras. Virginia, tiene la palabra. Gracias. Yo quería dar la enhorabuena. Espero que en estos cuatro años que se van a llevar a cabo se cumpla y se cumpla bien, se hagan un buen trabajo. No os quiero dejar de constar que la oposición del Partido Socialista va a estar aquí y nada, Agradecer a todos los asistentes y agradecer a mi equipo el apoyo que hemos tenido, a la gente que nos han votado, a la confianza que han puesto en nosotros y, sobre todo, a mis familias. Nada más. Muchas gracias. La confianza que han depositado en mí los 941 vecinos al elegir la candidatura que lidero, para representar sus intereses y trabajar en beneficio de todos. Este día espero y deseo que sea el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de nuestro pueblo, un capítulo en el que juntos enfrentaremos los desafíos que se nos presenten y construiremos un futuro próspero para todos. Pero permítanme recordarles que el progreso y el desarrollo no son tareas que recaigan únicamente en mis hombros como concejal. Sino que requieren del compromiso y la participación activa de cada uno de ustedes. Nuestro pueblo es un lugar especial, lleno de historia, cultura y tradiciones, arraigadas en sus calles y en el corazón de sus habitantes. Debemos conservar y promover nuestro patrimonio, respetando nuestro pasado mientras miramos hacia el futuro con esperanza y determinación. Uno de mis principales objetivos como concejal será promover la participación ciudadana de todos nuestros colectivos, escuchando atentamente sus necesidades e inquietudes. Abogaré por la transparencia en la gestión pública, manteniendo una comunicación abierta y constante con todos ustedes. Juntos buscaremos soluciones a los problemas que nos aquejan, mejoraremos nuestro servicio y crearemos oportunidades para el crecimiento y el bienestar de cada individuo de nuestra comunidad. Me comprometo a trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en áreas fundamentales como son la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo económico. No escatimaré esfuerzos para impulsar proyectos que generen empleo, promover el emprendimiento local y fomentar la diversificación económica de nuestra localidad. Además, pondré especial énfasis en la protección de nuestro medioambiente. Debemos ser conscientes de la importancia de preservar nuestros recursos naturales y tomar medidas sostenibles que aseguren un futuro saludable para las nuevas generaciones. Me gustaría también invitaros a cada uno de ustedes a formar parte activa de este proceso de transformación. Vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras críticas constructivas serán fundamentales para orientar nuestras acciones y tomar decisiones contrastadas que beneficien a todos. Juntos construiremos un municipio más inclusivo, justo y próspero. Al resto de fuerzas políticas, Izquierda Unida y PSOE, les deseo la mayor de la suerte, así como al resto de compañeros concejales de la corporación. Voy a atenderles la mano tantas veces como haga falta. Mi predisposición será total siempre que se requiera de mi ayuda, pero que no duden ni un segundo que mi oposición será leal, sincera y efectiva. Y mi principal objetivo será defender los intereses de nuestros vecinos. Os digo con esto que seré crítico, condenatorio y exigente cuando las ocasiones así lo requieran. En este camino contaré con un equipo de trabajo comprometido y capacitado, dispuesto a colaborar para ayudarme en los objetivos que nos marquemos. Tengo la gran suerte de que me van a acompañar en esta labor mis compañeras Amparo Orozco y Ana Castilla, dos mujeres que van a estar a la altura de las exigencias y que tengo por seguro que no van a defraudar ni a propios ni a extraños. El agradecimiento también al resto de mi equipo, que aunque no estén en esta corporación, han realizado y siguen realizando un trabajo incansable y titánico. Hoy asumo el compromiso de servirles con humildad, honestidad y responsabilidad. Prometo dedicar todo mi empeño y energía a esta noble tarea. Confío en que unidos podamos hacer grandes cosas por nuestro pueblo y sentar las bases de un futuro próspero y prometedor. Gracias por confiar en mí y por brindarme esta oportunidad de servirles como concejal. ¡Viva nuestro querido pueblo y viva su gente! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Señores concejales y concejalas, secretarias, preventoras, vecinas y vecinos. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría felicitar a todos los miembros de la corporación. No hay un honor más grande que ser representante público de tu pueblo. Y hago un especial hincapié a los que hoy os estrenáis por primera vez en el cargo. Un ejercicio de responsabilidad y compromiso con bornos y cotos de bornos. Vendrán tiempos difíciles, muy difíciles, pero a la vez hermosamente gratificantes comprobar que tu trabajo y esfuerzo puede contribuir a la mejora de la vida de bornichos y bornichas y cotenses. Como dijo el brillante escritor portugués José Sanamago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. También me gustaría agradecer a los 2.112 vecinas y vecinos de bornos y cotos de bornos que han depositado su confianza en Izquierda Unida. Y han contribuido a que, con ocho concejales, seamos la candidatura más votada de las pasadas elecciones municipales. A pesar de ello, no les quepa duda que seremos el equipo de gobierno de todos y todas, como ya hemos demostrado durante estos ocho años. Con este acto solemne se cierra un ciclo electoral y comienza un periodo de cuatro años para trabajar por bornos y cotos de bornos. Por nuestra parte, vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a los objetivos que nos hemos marcado. Programa, programa, programa. Pero siendo conscientes de que también estaremos abiertos a nuevas ideas y propuestas. Por ello, desde el minuto uno, tiendo la mano a los grupos de la oposición. Bien, siempre hemos defendido que un pueblo no es cosa de un alcalde, un equipo de gobierno o un grupo de concejales. Un pueblo es cosa de todos y todas. Asociaciones, colectivos, instituciones, vecinos y vecinas. Para que bornos y cotos de bornos avance, todos tenemos mucho que decir y que hacer. Seguiremos trabajando en el desarrollo y el progreso social, económico y cultural de nuestro pueblo. Asegurándonos que todos los avances que se produzcan estén inspirados en los principios y valores de igualdad, justicia social, participación, respeto al medio ambiente e inclusión de todos y todas. Desde el respeto, seriedad y honestidad, pido disculpas por los errores y fallos que cometeremos. Pero no les quepa duda que si nos equivocamos en algo es porque nos vamos a mover y mucho. Quien no se mueve o no hace nada, no se equivoca. Para terminar, si me lo permite, quiero dedicar unas palabras a mi familia. Gracias y perdón por el tiempo que os he robado y que os quitaré. No siempre es fácil compaginar la tarea de gestión y gobierno de un municipio con la familia y la necesaria conciliación. Gracias por estar siempre ahí, porque sois los que más sufrí en nuestras ausencias, desvelos, malos ratos y sin sabores. Gracias. A todos y a todas, gracias por confiar en Izquierda Unida y en este equipo de mujeres y hombres para que Borno y Coto de Borno sigan avanzando. Como proclamó el dramaturgo Bertolt Brecht, el regalo más grande que les puede dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Buenas tardes y buena suerte. Si alguien más tiene algo que decir, pues se levanta la sesión que hace bastante calor. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.